Una mujer en condición de vulnerabilidad ha manifestado su situación de dificultad, pues ella aseguró que perdió a su hijo antes de dar a luz por un extraño dolor. Hoy relata lo sucedido. El domingo yo estaba con una fiebre y el lunes me fui temprano para el llanubio y allá me dijeron que yo no necesitaba una urgencia, que yo solo lo que tenía era un virus, que eso con la acetaminofén se me quitaba y que me fuera para la casa. Y yo le dije es que yo no me aguanto el dolor en la barriga y ellos vinieron y me dijeron que fueran allá, que eso es que el niño estaba encajando. Hasta el momento no le han podido entregar el cuerpo de su hijo debido a que están indagando las causas de su muerte. Lo que pasa es que necesito una ayuda para poder enterar a mi hijo porque no tengo recursos para enterar a mi hijo y la verdad pasé con una situación muy brava porque la verdad necesito para enterar a mi hijo. Los barranqueños que quieran solidarizarse a esta causa lo pueden hacer a través de los números 316-313-2327.